Bueno, en primer lugar, yo creo que el clamor popular de un fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público se vuelve un clamor digno de respaldar. Y en esta ocasión nosotros estamos proponiendo que un grupo de fiscales internacionales venga a respaldar la acción del Ministerio Público en el combate a la corrupción, fundamentalmente de aquellos casos que son emblemáticos. Esa acción internacional, similar a lo que está sucediendo en Guatemala con la CICIC, será monitoreada por una Comisión Ciudadana contra la Corrupción que actuará con independencia para poder darle seguimiento al curso de la judicialización de esos casos emblemáticos. Y en tercer lugar, un paquete de reformas que esencialmente vayan encaminadas a modificar la ley electoral y de las organizaciones políticas para garantizar que no exista financiamiento corrupto y del crimen organizado en las campañas. Una modificación al marco jurídico de las compras y contrataciones del Estado. Mejoramiento de las condiciones en las cuales se contrata el recurso humano del gobierno a través de un fortalecido servicio civil. Y la despolitización de aquellos órganos contralores, fiscalizadores y operadores de justicia como el Tribunal de Cuentas, Ministerio Público y el Poder Judicial. De frente a la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia te tiene que garantizar que esa elección sea despolitizada. Esas tres propuestas que hemos hecho hoy, la intervención de un grupo de fiscales internacionales para respaldar al Ministerio Público en su acción penal, la Comisión Ciudadana que monitoree las acciones de ese contingente internacional y las autoridades y un paquete integral de reformas creemos que podrían ser un primer paso para revertir la grave situación de corrupción e impunidad que impera en el país.